Bueno, yo creo que yo nací para ser maestro porque de pequeño muy pocas personas de los expropiados sabían leer y escribir en este barrio y ya cuando yo me había formado lo suficientemente como para coger un libro y ponérmelo debajo del brazo, enseñé a leer y a escribir a muchísimos compañeros de estudios en los grados elementales y enseñé también a firmar y a leer y a escribir a muchas de estas personas mayores. Los reunía en el patio de esta casa, utilizaba las paredes de zinc dulce, ese zinc liso con carbón de palito para enseñarle a los muchachos las tareas escolares. Esa pasión de ser maestro, de ser profesor ya estaba dentro de mis grandes preocupaciones, así que cuando me gradué de la universidad empecé a enseñar inmediatamente y sobre todo, como he dicho anteriormente, los treinta y tantos años que fui profesor, en Mayagüez solamente decíamos que enseñé treinta años en el recinto universitario de Mayagüez. Fui profesor en la Escuela Superior Central, que compartía también materias con la Universidad de Puerto Rico. En fin, que esa tarea se extendió por treinta y cuatro años en mi vida como profesor. Fui profesor.